Hey what up guys gente como estan? Hoy les traigo el tutorial para armar el escudo en Blood of the Dead Este es en mi opinión el escudo mas facil de armar Necesitaremos 3 partes La primera es el fuego espectral El cual puede aparecer en los lugares en donde nos ibamos a Afterlife En el mapa original Estos se encuentran uno en Times Square Y el otro en Avenida Michigan La segunda parte puede aparecer adentro de los tuneles de la ciudadela Detrás de estos paneles de hierro Al final de los tuneles por donde hay unos cráneos O un poco mas adelante en el callejón China Por la esquina donde hay una ventana La ultima pieza solo nos la da el Alcaide una vez que lo matamos Por ultimo les recomiendo crear el escudo en el tunel transversal Es ahi donde yo hago vueltas para subir de rondas Ahora si sin mas soy Rascali y nos vemos a la proxima